El mayor John Alejandro Bermúdez Reyes, comandante operativo del Distrito Especial de Policía de Tumaco, entregó un importante balance a la comunidad en materia operativa y preventiva de la pasada semana. Con primera medida tenemos una captura por parte de las unidades del modelo por el delito de obstaculización a medios tecnológicos, momentos en donde la ciudadanía nos llama de una persona sospechosa y al requisarlo en su poder se le encuentran unos diferentes objetos, los cuales eran para instalarlos en el cajero y cometer con ellos el hecho punible. De igual forma, unidades adscritas a la subestación de policía llorente en puesto de control requieren un vehículo y al alcanzarlo lo encuentran abandonado. Al hacerle su verificación y al revisar dentro del vehículo en unos dispositivos o compartimentos tipo caleta, hallan la cantidad de 22 kilogramos de base de coca, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía como que corresponde. Asimismo, tenemos una captura por el delito de violencia intrafamiliar que fue en el barrio Obrero llamado oportuno al cuadrante y pues se realizó la respectiva captura. También tenemos la incautación de dos celulares, los cuales figuraban por el reporte de hurto. Y así, una captura importante en asocio con unidades de migración Colombia y policía judicial, se logró con la captura de un ciudadano oriundo de Cali, el cual tenía una circular roja de la Interpol solicitada por el país de España por agresión sexual. También, en nuestra parte preventiva, desarrollamos y desplegamos diferentes unidades, tanto en los diferentes puntos turísticos del municipio de Tumaco, en este puente festivo, con nuestras unidades de turismo, con nuestras unidades de policía judicial, como también se hizo un despliegue efectivo de todas nuestras especialidades, en cabeza del GAU, la policía judicial, infancia y adolescencia y los demás de ESEPRO, para controlar el corregimiento de Llorente. Allí se hicieron dos suspensiones temporales de la actividad, dos hoteles que no cumplían con los requisitos correspondientes a la ley 1801. Es un honor ser policía.